Quiero que sepan que ese es mi perrito, el nano, que es mi compañero, y me busca para que juegue con él, con su juguete. Ya nano, ese es mine, ese es mine, ese es mine, ese es mine, ese es mine mi perrito, ese es mine, suéltalo, porque te lo voy a apuntar para allá, ándale, suéltalo. No, no lo quieres soltar, dale, dámelo para jugar contigo, ándale, dale, nano, nano, mi perrito, a ver suéltalo, suéltalo, es mine, es mine, suéltalo, nano, suéltalo, 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 ya, 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 corre, corre, voy a parar, eso es mi perrito. Dámelo, 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 ándale, para jugar, ándale, para jugar contigo, ándale, no lo sueltas, ándale, no lo sueltas, ándale, es mío ese juguete, es mío, es mine, es mine, es mine, es mine, ahí está, ahí está. Hap úrohalo, dámelo, 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 dámelo. Ejejeje Ejejeje Jaja, Alfred Ejejeje 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 Jejeje Ejejeje Ejejeje Y así es todos los días con este perrito siempre me busca para jugar con él es mi compañero mi perrito veanlo se llama el nano dale high a la cámara nano ahí tienen moviendo su felizómetro